Acuerdo provisorio con los metrodelegados para prestar normalmente el servicio en la línea B de Subterráneo. De Narváez ratificó que será candidato en octubre y negó estar en una carrera por la presidencia. La justicia podría ordenar una nueva autopsia para determinar la causa de la muerte de la joven. Volven a procesar a Carlos Menem por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones primarias del domingo, tal como lo establece el Código Electoral. Industriales y comerciantes auguran un incremento del 5% en las ventas de juguetes para este Día del Niño. Mañana continuarán las bajas temperaturas en todo el país y se aguarda una mejora a partir del jueves. Abrió sus puertas la exposición Yo Sandro, que homenajea a uno de los mayores ídolos de la canción popular. El Papa Francisco pidió trabajar para que el fútbol no sea un gran negocio tras recibir a la selección argentina. Sin la presencia de Messi, disputará mañana un amistoso con la selección de Italia en homenaje al sumo pontífice.